El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 65-64. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, martes 8 de febrero, nos acompañan delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos con el ganador. Es el número 4, 7, 1, 8, el signo escorpión. Verifiquemos el resultado. Gana el número 4, 7, 1, 8, escorpión. 47, 18, el signo escorpión. Delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta en nuestra página web los resultados. Feliz noche.